amigos soy José Manuel Ospina quiero hacerles una invitación a todos ustedes y voy a hablar en perfecto francés a los amigos de la 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 trabajo que me acaba de pegar un abrazo grande y los invito para que vean mi obra un hombre divertido aquí en el teatro santa fe jueves a viernes desde el 18 de marzo hasta el 17 de abril a las 8 de la noche